Hola, hola familia, les habla como siempre tu amiga de ensalada de videos con otra receta más súper fácil y deliciosa, cremosita. A continuación, les traemos un batido verde. Por acá tenemos espinaca. Esta espinaca son hojitas baby o pequeñas y es orgánica. También tenemos una piña, dos bananas y yogur griego. A continuación, prepararemos este licuado que está lleno de energía. Por acá me encuentro partiendo la piña y la piña la vamos a partir en rebanadas un poco grande. Vamos a utilizar para este licuado tres rebanadas y las rebanadas tienen que ser un poco gruesas. Para este licuado vamos a reservar tres rebanadas y lo demás lo guardamos para otra receta. Por acá vamos a partir la piña en trozos. El corazón de la piña lo vamos a omitir porque es bastante duro. Pero solamente vamos a necesitar la parte más suavecita. Por acá vertimos la piña al vaso de la licuadora. Y seguidamente también vamos a incluir las bananas, dos bananas bien maduritas. Si usted lo prefiere puede congelar estas bananas y podemos omitir hielo porque vamos a agregar hielo a este licuado. Por acá estoy poniendo dos cucharadas de yogur griego y bastante colmaditas de yogur. Es una cuchara sopera y la vamos a llenar de yogur. Por acá les estoy mostrando la cantidad de espinaca que yo voy a utilizar. Mire, yo le hago así. Agarro el puño y listo. Esta espinaca ya viene limpia. La vertimos en nuestra licuadora. Y vamos a vertir unos chelitos porque sabe riquísimo cuando está frío. Por acá les estoy mostrando los hielos. Un puñadito de hielos, especialmente cuando hace mucha calor, este licuado sabe delicioso. Por acá les voy a mostrar que empezamos a licuar los ingredientes. Esta mezcla tiene que quedar una mezcla bastante homogénea, suavecita. Sabe cremosita. Este licuado es recomendable para el desayuno porque contiene el yogur. Y recuerden que el yogur contiene proteína. La energía que necesitamos para comenzar un día lleno de energía cuando estamos haciendo deporte, especialmente. Este licuado verde es una explosión de nutrientes en cada sorbo. La piña y el plátano le dan ese toque tropical y dulce. Mientras que la espinaca aporta vitaminas y fibra. Con el yogur griego obtendremos proteína y una textura cremosa. Y aquí tienes tu licuado verde refrescante. Lleno de sabor tropical y energía. La piña y el plátano aportan dulzura natural y vitamina C. Mientras que la espinaca llena de hierro y antioxidante se mezcla con la suavidad del yogur griego. Ideal para comenzar el día o recargar después de una actividad. Un trago lleno de bienestar, salud y buen provecho. Como siempre, tu amiga de ensalada de videos. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo. También no olvides dejar un dedito arriba, un like, un me gusta. Y los espero en mi próximo video de ensalada de videos. Hasta pronto. Los quiero mucho. Y besitos, besitos. A continuación les dejo una foto del baúl. Los recuerdo, me encuentro con el youtuber salvadoreño, El Pato. Te invito a que te suscribas al canal de El Pato. Desde el volcán de San Salvador. Para el mundo, ensalada de videos. Bye, bye. Los quiero mucho. ¡Suscríbete al canal!